Queridos amigos de Argentina, desde Cuba a nombre de los cinco, les estoy enviando un saludo caluroso en todo nuestro aspecto. Y bueno, nada, hoy conmemoramos un aniversario más de natalicio de ese argentino, que luego fue cubano, que luego fue latinoamericano y más adelante fue universal, que fue Che Guevara. Aquí en Cuba se les recuerda por todo lo que hizo por la libertad de nuestro país, se les recuerda por la huella que dejó en la memoria del pueblo cubano, por su capacidad de dar el ejemplo, de guiar con ese ejemplo, de decir una cosa y hacerla, y por esa gesta tremenda que comenzara en Guatemala y terminara en Bolivia, donde fue vilmente asesinado para renacer y pasar a la inmortalidad. Les enviamos abrazos bien fuertes, les agradecemos que hayan dado un hijo de América Latina como lo fue Che, y que nos lo hayan dado a nosotros. Y bueno, nada, seguimos en combate, seguimos luchando por la América Latina por la que Che luchó, con la que sueñó, que es la misma América Latina de Fidel, de Chávez, de Martí, de Bolívar, y de tantos latinoamericanos que han dado lo mejor de sí para que nuestro continente alcance su destino histórico. Disculpen que les hayamos enviado un poco tarde este mensaje, lo recibimos de exhortación hace un rato, pero bueno, va con el mismo cariño, como si hubiera sido dictada por la mañana. A nombre de los cinco del pueblo de Cuba, René González, un abrazo.